Andao caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Un verdequito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao caminando como un flow violento Ajá, ajá Un verdequito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Mira aquí en la cama te chequea al alba Y set down Nada más y nada menos que el chamaquito Del lado al lado como el demonio de Tasmania Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania En el medio con la bestia socio sin hacer aguaje Si lo quieres ponte pa' lo tuyo mas te vale que trabaje Nosotros trabajamos a la vez vacacionamos Más estamos una liga y con cualquiera nos matamos Y pa' que baje la presión Bebe de un bebetilo Yo lo prego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Y vivo mi vida como un capao Así me suelto Como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao' caminando como un flow violento Con un piquete Aplica Mi viejito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como un sonro Andao' caminando como un flow violento Aplica 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 Con mucho sentimiento El de cance Aplica Aplica Aplica